Es Carlos Martínez, él es subdirector de Informática. Atención, porque, pues, vamos, nuestro tema, obviamente es el fortalecimiento del Plan Educativo Solidario. ¿Qué es? Don Carlos, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Plan Educativo Solidario, ¿qué es? Correcto, el Plan Educativo Solidario es el plan que el Ministerio de Educación en conjunto con la IG, a través de una firma y un acuerdo que se hizo con los operadores de telefonía móvil, con los cuatro operadores, liberó data gratis para el uso de las plataformas oficiales del Ministerio de Educación y unos sitios importantes que el Ministerio tenía a disposición de todos los estudiantes, que era, por ejemplo, el sitio de guías. Ese fue el Plan Educativo Solidario vigente, que todavía sigue en funcionamiento. El anuncio que hicimos hace dos días fue la liberación del fortalecimiento del Plan Educativo Solidario con la inclusión de nuevos beneficios. Uno de ellos es un paquete de datos adicional que le va a permitir a los estudiantes y a los docentes poder también tener data para desarrollar las clases que los docentes colocan y para algunos centros educativos que estaban utilizando plataformas diferentes, también van a poder utilizar esas plataformas con este nuevo Plan Educativo. Y en adición, hemos también incluido a nuestros docentes del sector oficial en este nuevo plan. Ok, todos ellos van a tener, ¿qué plataforma? Van a tener data ilimitada para WhatsApp y para data. ¿Qué incluye esto? Ok, ellos van a tener data ilimitada y gratis para las plataformas oficiales del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son? Es la plataforma Esther y la plataforma de Microsoft 365. Para estas dos plataformas es completamente gratis. En adición, van a poder utilizar el WhatsApp y van a tener un paquete de datos adicional que les va a permitir entonces que puedan utilizar otras plataformas o utilizar otros recursos didácticos, otros recursos académicos para poder entonces reforzar el proceso de enseñanza a los estudiantes. Ok, esto es importante. ¿Es automático? ¿Hay que inscribirse en alguna plataforma para poder acceder a esto? Muy buena la pregunta. Sí, a partir del 10 de marzo, los docentes van a poder solicitar el Plan Educativo Solidario a través de la página de Panamá Digital. A través de este sitio, el docente va a ingresar, va a llenar la información, va a inscribirse y va a poder entonces tomar la opción de Plan Educativo Solidario y a partir del momento de la solicitud, 48 horas después, el operador, porque son los cuatro operadores, va a notificarle que el plan ya está o ya lo puede empezar a utilizar. La inscripción empieza el día 10, no tiene fecha de vencimiento. Durante el periodo de tres meses van a poder inscribirse docentes y estudiantes y la activación se va a arrancar a partir del 15 de marzo y en esta primera instancia, el plan va a cubrir lo que es el primer periodo a distancia en la modalidad virtual, que es el periodo que se extiende hasta el mes de junio, junio 15, va a llegar este nuevo plan. Junio 15. Otra cosa importante, muchos no están, obviamente no utilizan el celular, sino una laptop o una computadora. Ahora, ¿cómo ocurre o qué pasa cuando el internet es de hogar y no de data de celular, individual, para decirlo de alguna forma? Bueno, en el caso del Plan Educativo Solidario está lanzado sobre los operadores móviles. Sobremente los operadores móviles. Sí, con los operadores móviles. Nosotros, en los resultados que nos dieron las estadísticas del año pasado, cerca del 70% de las conexiones se daban a través de dispositivos móviles que utilizaban una SIM de celular. Vimos dispositivos como tablet y dispositivos como celulares. En el caso de los estudiantes que están trabajando con computadoras portátiles, lo que pudieran hacer estos estudiantes es utilizar como plataforma para conectarse a internet un equipo celular a través de una conexión tipo hotspot y consumir entonces el Plan Educativo Solidario directamente de este número de celular, desde la lata. Bueno, ya saben, entonces, a partir del 10 empieza esa inscripción para estudiantes y docentes. ¿No se puede canalizar esto a través de los gremios docentes que en teoría tienen una masa importante de docentes para hacer más expedito este bono solidario educativo? Sí, correcto. Nos encontramos en el proceso de hacer los anuncios. Algo muy interesante que ya podemos hacer es que nosotros tenemos a todos los docentes dentro de la plataforma de Office 365, por lo cual estamos utilizando notificaciones directamente a sus correos electrónicos. Estamos haciendo también algunas sesiones con directores de centros educativos por región educativa, de manera que ellos puedan estar en conocimiento y ya estén preparados para que a partir del 10 de marzo puedan solicitar este beneficio. Bueno, ya saben, docentes y estudiantes. ¿Este beneficio es solamente para docentes y estudiantes de colegios públicos o también los de colegios particulares pueden acceder a él? Bueno, en este momento el plan solamente es para sector oficial, docentes y estudiantes del sector oficial. Bueno, don Carlos Martínez, subdirector de informática de MLAEDUCA, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir.